¿A qué prestamos atención nosotros en la situación actual? ¿Cómo te fue? ¿Qué encontraste? ¿A qué le prestaste atención? ¿En qué te fijaste para buscar esas oportunidades de inversión que has ido encontrando en este último tiempo? Bueno, la verdad es que es bastante complicado porque el modelo que nosotros estamos buscando es siempre con poco dinero y sin tener que desprenderme de mis inversiones, ahorro o ahorros, porque hay dos tipos de personas. Hay gente, vale, yo tengo 100.000 euros ahorrados para encontrar la personalidad perfecto. Puedes ponerlos directamente para comparte una propiedad o parte de una propiedad. Yo tengo 0 euros ahorrados, pero puedo ahorrar porque no me voy a cambiar de coche, me tocaba cambiar de coche dentro de tres meses, pero ¿sabes qué? Que no me lo voy a cambiar. Voy a quedarme con el viejo y lo que estoy pagando con el coche, que son 600 euros al mes, me lo voy a seguir como ya he cogido el hábito de pagar eso. Ahora voy a poner una cuenta y me olvido, como si estuviera pagando el coche que ya tengo, pero ya no, y así ya sé que puedo invertir. Puedes hacerlo así o puedes encontrar una inversión inmobiliaria como las que nosotros hacemos y puedes ir pagando ese dinero directamente en lugar a tu cuenta que siempre va a bajar de valor, pues lo voy a hacer así en una inversión inmobiliaria y tú, y tú, no sube porque además eres una inversión inmobiliaria, ¿vale? Eso por un lado. Sin contar, sin contar en el momento de que el inquilino entre a pagar esa propiedad, con lo cual todavía sube mucho más. Ya no es lo que ahorras, ya no es lo que se revaloriza, sino además lo que te paga. Y entonces jugamos a otra viva. Eso ya lo explicaremos en otros lives. Entonces, es muy importante, dentro de la selección de productos tiene que cumplir muchos parámetros, pero bueno, yo voy a resumir en los sencillitos. Tiene que ser una población donde haya una altísima demanda de alquiler, de manera que yo pueda garantizar, porque el secreto de para que se paguen solas es que esté ocupada, porque si solamente se ocupa. Y paga más, o sea, el primer requisito es que el alquiler sea superior a la cuota hipotecaria que yo voy a pagar al banco. Y si es superior, se paga sola. Y si un día tengo que bajar esa renta o subir a los intereses, que para eso hablamos de intereses fijos, hay una serie de condiciones que podemos aprovechar. Y por lo tanto, que yo me garantice que como mucho, mucho, como máximo riesgo, el alquiler paga el 100% de la hipoteca de manera. Y así se paga sola. Esa es una de las principales. Y para eso tenemos que encontrar qué tipo de ciudad es la adecuada, donde haya una alta demanda de alquiler, qué ubicación dentro de esa ciudad cumple con los requisitos de encontrar el producto perfecto para ese tipo de demanda, por qué hay demanda allí, qué desempleo tiene esa ciudad, qué renta per cápita tiene esa ciudad, qué desarrollo urbanístico puede tener, si hay expectativas en el futuro de centros comerciales, si hay nuevas estaciones de autobuses, de tren, si hay un hospital cerca, si hay colegios, si hay universidades, si hay... ¿Qué cosas hay y van a haber en los próximos años? Hay que hacer ese estudio de mercado para poder garantizar que hoy compramos barato y en ese desarrollo y reorganización de la ciudad va a tener absolutamente garantizado esa revalorización. Pero siempre como punto primero garantizando que encontremos que la demanda de alquiler en ese tipo de vivienda va a poder tener. Después de todo eso, cuando ya hemos encontrado el producto, tenemos que negociar con el promotor. Y el promotor, que está acostumbrado a hacerlo durante 20 años, 30 años de lo mismo, como digo yo, que está andando en bicicleta, y ahora le voy a hablar de OVNIS. ¿Qué me estás contando? Te digo que yo hablo con muchos, muchos promotores, ayer con el último, me dice, ya, pero es que esto, esto para mí, me tras toca todo. Y digo, porque es que yo estoy ya vendiendo y cobrando así, de esta forma, y entonces yo, ya, estás vendiendo y cobrando de esta forma, igual que todos, mientras estés cobrando y vendiendo de esta forma. Porque ¿quién te garantiza que dentro de un año ya no haya más? Lo que yo te estoy garantizando es que con nuestro modelo vas a poder tener una altísima demanda de venta y vas a marcar un antes y un después, porque el riesgo previo a tener la promoción, yo te lo libero. Te vendo todo antes de empezar. Y tenemos que encontrar la fórmula financiera sobre la ubicación y sobre los préstamos del banco en cada sitio para que a ti te salga rentable. Entonces, el promotor, tengo que convencerle de que yo soy su socio perfecto y que tengo la forma de organizar su propia forma de hacer las cosas de una forma diferente, pero le abre el mundo. Y después de todo eso le digo, nosotros vamos a invertir, vamos a hablar con toda nuestra comunidad y te lo vamos a poder vender y le vamos a introducir un modelo que va a tener otro valor. Gracias.